Capiche, la matriz, con el vaquero, la gran empresa, Monti Culebra Produce Ay no digas que no, que tu no me quiero, digas que no Que la de lado de ti eso no me conviene Ay no digas que no, que tu no me quieres Que la de lado de ti eso no me conviene Que si, que no, no se Dime que tu quieres, que si, que no, que no se Así somos las mujeres Que si, que no, que no se Dime que tu quieres, que si, que no, que no se Así somos las mujeres Soy macaco que doy Ella no entiende Porque te quitaste Si yo soy bueno Un papi champú Me dio mujeriego Y es lo que me voy a llevar pa'l cementerio Soy un galán Te he trao todo lo que tengo El privilegio de que tu malgaste mi dinero Tu tienes un don de convencimiento Me fallaste Pero como quieras No te me pongas a distancia Que eso me trae ansia Caigo en la sustancia Que me desbarata Mami poste mansa Que tu te abrazas Y a ti no te luce peliar Tu eres bacana Que si, que no, no se Dime que tu quieres Que si, que no, no se Así somos las mujeres Que si, que no, no se Dime que tu quieres Que si, que no, no se Así somos las mujeres Ay no digas que no Que tu no me quieres Quédame al lado de ti Eso no me conviene Ay no digas que no Que tu no me quieres Quédame al lado de ti Eso no me conviene Te diré una cosa Ya nada es color de rosa Sigue tu camino Y ya no Joda conmigo Y no me vengas Con el cuento De que no me vengañas Recoge todo tu trapito Y es que no vuelvas más Contigo está basalá Pues hay de continuar Ahora tengo los poderes Y pilas de otra No me dirás Y no Que tu no me voy Y manicuí con el faro Por lo que voy No vale estar con te Porque te yo no te credo Porque tu me has tradito Es cual lo me ha faltado No vale Vaquero Así es que son las mujeres Ya te dicen que no Hasta que no ven los cheles Eso es normal Si un hombre es la materia Suerte es que no fue conmigo Si no se iba a equivocar Va con ella Que me di en lo que yo era ajena Y si no la manda hoy Hay más días que ver en ella Compromiso Es como jalar el robo el miso Y no le jueguen Porque así Porque quiero tomar chile Y no digas que no Que tu no me quieres Quédame al lado de ti Eso no me conviene No me conviene Ay no digas que no Que tu no me quieres Quédame al lado de ti Eso no me conviene